Mi nombre es Juan Ruiz, trabajo como supervisor para mi compañía de empaque. Tomé el entrenamiento con Melisa sobre las situaciones que se presentan entre nuestra cultura hispana con la cultura americana en la que nos estamos adaptando y es increíble lo que uno puede aprender y lo que uno puede poner en práctica en las situaciones de cada día, de todos los días. Es increíble, yo les recomiendo realmente este entrenamiento. Melisa es excelente y me encanta. Estoy listo para el próximo.